Y cosas horribles en Vietnam. Pero quisiera saber qué mentalidad concibe profanar a un inofensivo Puma. Nunca creí verlo, pero los mandalillos rigen la escuela. Sábado, aquí un funcionario de la lotería entrega a la primaria de Springfield un nuevo borrador. ¿Sólo un borrador? Estoy harto de que el gobierno me traicione. Yo estuve en Vietnam y... ¡No se acabó! Suspendido sin sueldo hasta que tenga permiso y use sus calzoncillos. ¿Y el autobús? Yo operé un vehículo de combate en Danán. Creo que podré con esto. A mí me prometieron un desfile al volver de la guerra y solo me felicitaron. No quiero ni acordarme. No se olvida. ¿Cómo me olvidaron a mí en esa jaula de tíguere durante 18 meses? En las noches despertaba gritando. No había visto tanta anarquía desde la caída de Saigón. William, otro año escolar que se va. Y debo decir, un buen trabajo, señor. Bueno, a trabajar. Limpie esos retretes que quiero que estén relucientes cuando vuelva. Sí, señor. Ah, pedazo de bolonio mal construido. Ha cometido un grave error, Skinner. Bueno, usted también ha hecho enfadar a una ex boina verde. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ay. Skinner, malca registrada. Voy a decirles algo. El día de San Valentín no es un juego. ¿Le enviarás una tarjeta a tu novia? Sí. Johnny. ¡Johnny! ¡Johnny! Prisionero 24-601. Dios, usé esto dos años en una prisión de Bitcoin y nunca creí volver a verla. Todavía me queda. El mundo es pequeño. Así es. Mucho, muy pequeño. Oiga, ¿qué es esto? Ah, es mi antigua unidad de Vietnam. Yo fui como sargento. Eran mis fieles subordinados. Esa foto fue poco antes de que me dieran un balazo en la espalda. Y es extraño porque fue durante un espectáculo de Bob Hope. Estaba tratando de ponerle un poco de ropa a las modelos. ¡Por Dios! Seymour. Hay alguien entre nosotros con la conciencia sucia. Después de mucho meditar, decidí que sería un error mío decir nombres. Pero invito a esa persona en este recinto, ante los ojos de Dios, a ser valiente, a confesar y a salvarse así de los tormentos del infierno que crearía en sí misma. ¡Sí! ¡Fumé toda clase de hierbas en Vietnam! En 1968, un reconocimiento en la cuenca del Mekong. Un soldado acalorado se quitó la chaqueta, revelando una camiseta con un lema de la revista, ¡Arriba las minifaldas! Todos reímos, aunque yo no lo entendí. Pero nuestro lapso de concentración le permitió a Charlie sorprendernos. ¿Quién se las va a rifar conmigo? Pasé tres años preso en un campo, obligado a subsistir a base de un puchero de pescado, verduras, camarones, leche de coco y cuatro tipos de arroz. Casi me vuelvo loco tratando de encontrarlo aquí, pero no existen los condimentos. Pues es un sueño bastante vulgarcito, sargento. Skinner, Skinner, dile a que se empine. Jovencito, te aseguro que mi trasero no tiene más que carne, hueso y una placa de metal de Vietnam. ¡Irimo! ¡Irimo! Lo siento, muchachos. Voy a cerrar por un tiempo. Perdone. Sargento, ¿podemos escapar mientras los guardias se divierten con Jane Fonda? No, es demasiado arriesgado. Nos quedaremos aquí recordando las barras de caramelo. Ah, claro. En una ocasión comía caramelos en la playa y una chica empezó a quitarse el traje de baño. ¡Piensa en los caramelos! ¡Pal diablo con esto! ¡Voy a salir de aquí! ¡No, estúpido! ¡No! Esto es lo peor que he hecho. Peor que lo que hice en Vietnam. Los pastelillos son solo para los oficiales. Vas a disfrutar de tu desfile en mi esófago. Ese perro es un cobarde y conozco a los cobardes. Madre, serví en Vietnam. Y lo has estado repitiendo por 30 años. El olor me trae recuerdos. Vietnam, 1968. ¡Kinimao! ¡Kinimao! Silla, cinco dólares o mejor oferta. Excelente para sentarse.